Estamos aquí desayunando y conviviendo con las mises latinas de Miss Universo y ha sido increíble porque nada más había tenido la oportunidad de conocer a Sophie, que es Miss México, pero a todas las demás, ahorita ya las vi en vivo, platiqué con ellas y ha sido una experiencia muy linda, así que gracias Telemundo. La experiencia de ayer en la preliminar fue interesante, fue muy tensionante porque muchas se cayeron, entonces al ver que la pasarela estaba tan insegura, pues obviamente todas salimos un poco como con ese miedo de caernos, pero todo súper bien, me sentí muy segura, me sentí contenta, la barra fue espectacular y siento que lo hice muy bien. Hay gente que sabe sacarle provecho a un fallo, a un tropiezo, encontrar la comedia detrás de eso y levantarse y echar para adelante. Me siento muy contenta, muy orgullosa del trabajo que he estado realizando, siento que todo lo que hice, toda mi preparación, mi enfoque, mi dedicación, mi disciplina ha valido la pena, se vio reflejado en ese escenario. No me siento tan nerviosa, me siento ansiosa, me siento preparada, me siento lista para lograr la sexta corona para mi hermosa isla Puerto Rico, gracias a mi isla por tanto amor, su cariño y su apoyo. Quien sea que se lleve la corona, si Dios quiere, alguna de las nuestras, va a terminar siendo una gran bandera y embajadora para su país. Mañana no se pueden perder el Miss Universo 2019 por Telemundo, porque esa corona va para las latinas. Miss Universo es... Miss Universo, domingo 8 de diciembre, a partir de las 6.05 Centro, por Telemundo. Miss Universo, domingo 8 de diciembre, a partir de las 6.05 Centro, por Telemundo.